Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Produce Tu Música. Estaba haciendo mi gira matutina para ver las novedades, para poder compartirte y me encontré con este ecualizador de una marca muy querida por ustedes que puedes tener completamente gratis para siempre si sigues las instrucciones que te voy a dar en este video. Soy Sergio Fernández, ser chas, productor musical e ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music. Vámonos al video para que te enseñe cómo tener gratis para siempre este ecualizador de esta marca tan conocida. Muy bien, primero te voy a contar unos minutitos qué es lo que puedes tener gratis. Vamos a ver que tenemos aquí esta reconocida consola Helios. En realidad no es solamente un ecualizador, sino tiene unas funciones de una consola como un preamplificador y también tiene algunos niveles como entrada y salida. Nos están ofreciendo el color de la consola clásico de Bowie, Zeppelin y Hendrix. La consola Helios de Olympic Studios de Londres era famosa por sus graves presentes, su dulce saturación y su presencia de alta gama, trabajando en estrecha colaboración con el legendario productor Eddie Cramen. Obteniendo este plugin vas a tener una consola utilizada por Led Zeppelin, Bowie, Hendrix, Marley, desarrollado con el legendario productor Eddie Cramen. El ecualizador modela meticulosamente el ecualizador y el preamplificador de micrófono de línea del Helios. Tiene un ecualizador de tres bandas que ayuda a conseguir el sonido correcto rápidamente y opcionalmente agrega ruido, ese que trae el equipo analógico que normalmente no lo queremos y zumbidos históricamente precisos. Y también tienes un preamplificador que proporciona distorsión armónica variable. Nos están ofreciendo que el ecualizador Helios Channel tiene la asombrosa habilidad de aparentemente hacer que todo lo que pasa por él suene mejor. Esto no solo debido a los circuitos, sino a las decisiones inteligentes tomadas con respecto a las frecuencias y las opciones de realce y corte. Cada vez que tú veas un plugin, quiero que sepas que los valores que ves ahí en el chasis, digamos, del plugin, no son valores que se han elegido al azar o que se les ocurrió al inventor simplemente porque es su número favorito, una fecha de cumpleaños o cualquier cosa así. Realmente ellos hacían demasiadas pruebas para encontrar una curvatura y una frecuencia que realmente sea el punto dulce de ese equipo analógico. Así que estos valores que ves aquí realmente son puntos dulces donde la ecualización funciona muy bien. El preamplificador reproduce el color auténtico y la distorsión armónica de los preamplificadores originales. Esto está súper bueno porque le puedes dar color a tus voces, a tus bajos, guitarras, esa distorsión armónica rica de una consola analógica. Así que está súper bien. Como opción te dan que puedes agregar ruido analógico y zumbido de 50 y 60 Hz. Eso es algo que realmente nunca deberíamos poner porque nos va a ensuciar las mezclas, pero si a alguien le gusta tienes la opción. Ahora vámonos seguro a lo que te está interesando más que es cómo puedes tener este plugin en tu colección para siempre. Lo primero que tienes que hacer si quieres tener este plugin gratis es suscribirte a este canal. Lo primero es eso. Y lo segundo que es otra buena opción es que vayas a la descripción de este video y te unas al grupo de Facebook. En este caso por temas de compartir links en YouTube y otras cositas con la marca, no es que yo quiera hacerlo para que te unas simplemente a mi grupo. En los otros videos no lo pido, pero vete a este grupo y yo te voy a estar dando unas instrucciones increíbles para que tengas este plugin en tu colección. Así que te vas a la descripción del video, te unes al grupo de plugins gratis, ayuda, tutoriales de produce de tu música. Ahí en el primer post vas a encontrar las instrucciones, de nuevo te repito, son temas de YouTube, de las empresas, así que por eso vete para allá. Y además vas a estar al tanto siempre de las novedades que suben al canal. Hay una opción más que tienes es que te puedas unir al grupo de WhatsApp. También te voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Así que ya tienes dos opciones para estar siempre enterado de los mejores plugins gratuitos. Así que vete al link rápido, vas a tener las instrucciones para que puedas agregar este maravilloso ecualizador preamplificador de la consola a tu colección. Soy Sergio Fernández, Serchas, productor musical e ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music. Espero que pronto tengas tu hit y nos vemos en más y nuevos videos muy prontito.